Los gobiernos de todo el mundo han expulsado a unos 120 oficiales de la inteligencia rusa desde la invasión a Ucrania como parte de un esfuerzo mayor para expulsar a los diplomáticos de Moscú. Varios funcionarios dijeron el miércoles que las expulsiones fueron una importante victoria de la contrainteligencia que retrasaría los esfuerzos de Rusia, pero exfuncionarios advirtieron que Moscú tendría otras formas de recopilar información y que los esfuerzos tendrían poco impacto en la guerra en Ucrania. Por otra parte, Rusia organizó una reunión informal del Consejo de Seguridad de la ONU para discutir sus afirmaciones de que Estados Unidos financió laboratorios de armas biológicas en Ucrania. La ONU ha dicho que no tiene pruebas de la acusación y que Estados Unidos ha rechazado las acusaciones como propaganda rusa. Estados Unidos y Gran Bretaña, que ocupa la residencia del Consejo de Seguridad, no asistieron a la reunión. De los países presentes, Francia y Noruega acusaron a Rusia de difundir desinformación, mientras que China y Brasil pidieron una investigación independiente sobre las afirmaciones de Rusia. Rusia tiene tres grandes servicios de inteligencia y tiene muchos más operativos en capitales extranjeras que la mayoría de las naciones. Los funcionarios dijeron que las expulsiones acercarían mucho más a Rusia a la paridad, lo que significa que tendría la misma cantidad de agentes de inteligencia en las capitales europeas que estos países tienen en Moscú. Sin embargo, se espera que Rusia responda. En Ucrania, los civiles están huyendo de las regiones occidentales de Lugansk y Donetsk, mientras funcionarios ucranianos y analistas militares occidentales advierten que las acciones de Rusia apuntan a una escalada inminente de los combates allí. Miles de personas se han ido desde las fuerzas rusas, comenzaron a reducir su ofensiva en el norte para volver a concentrarse en el este y el sur, según funcionarios ucranianos y fotos publicadas en las redes sociales. Esto ocurre cuando han surgido imágenes de los cuerpos tirados en las calles de áreas en las que las fuerzas rusas se han retirado. Por otra parte, más de 2.000 ucranianos se dirigieron a la frontera de Estados Unidos desde México en los últimos 10 días, uniéndose a migrantes desesperados de todo el mundo en lo que las autoridades esperan que se convierta en un gran aumento de la frontera a medida que se levanten las restricciones por la pandemia y continuas consecuencias.